¿Hay algo que puedo hacer para ayudar? Mucho, ella quiere ya arreglar todo lo que para que haya una unión entre ellos, pero de su familia es lo que no se deja, no se deja, ¿cómo ella podría? Para ir y demás, ella conversando, explicando lo que realmente ellos son como familia, como un aillo, podría ella llegar a su corazón y a su corazón de ellos. Entonces, ellos podrían, tal vez, unirse como familia y ayudar, ¿no? So, he says that...